No, porque no, porque no, porque no Solo quiero mover quizás el aire que respiraré No, porque no, porque no, porque no, porque no Solo quiero saber si estás dispuesta Me sentir igual Me sentir igual Me sentir todo, me sentir todo igual No, 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 porque no Solo quiero mover quizás No, porque no, porque no No, porque no Coincido No, porque no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.